¡Hola amigos de youtube! Estamos de nuevo a Pananal, aquí en Play Arturove Hoy, vamos a hacer misiones en el diario del club ¡Buenotoo! ¡Tengo una locura! Bueno, como sea Y voy a hacer mi muerte ¿A cómo duran se llama? No ¡Es Splison! Será Splison ¿Vieron algo moredito ahí? Se parecía full Splison Splison, ¿por qué te apuestas? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Pumel! hay bueno otra misión secundaria oh bueno, me canto de ganar el vegeta, pero no me diga te voy a decir algo vegeta VEGETA! 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 te voy a matar con el dedo de cereza uy, esto es ese crío de la gafita esto es el crío de la gafita uy, sí, como si fuera la gafita mentiroso bueno, ya cállate, Bulma mentira superbegira what alíate con vegeta y acaba con el vino vamos a dar solo yo voy a ganar una superbeguita normal que es cronco de gafita pero no me importa bueno, nada es que ha maleta o si bueno a ganar el superbeguita le dieron las instrucciones bueno, yo las leí rápido no 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 ¿Dónde está? ¡Uy, horrible! ¿Otra vez te volvás? Bueno, está bien, horrible, vas a morir. No sabes, ¿por qué te lo digo? ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Name de freezer! Bueno, ya. Ya. ¡Esa parte! Vamos a dejar esta parte del video aquí porque ya se hizo muy largo. ¡Bye!